Mañana No vayas a olvidar Yo sé que nada tengo Yo sé que nada valgo Yo sé que tu cariño Es de otra de los hay Yo sé que tu cariño Es de otra de los hay ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por si eres idolatría? ¿Es que por dónde vaya Pensando que estaré Es que por dónde vaya Pensando que estaré Pero dejar de amarte Eso es imposible Hasta después de muerte También te adoraré Hasta después de muerte También te adoraré Adiós, 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 mi vida Esa es la despedida Que ya te da tu amante Que nunca volverá Que ya te da tu amante Que nunca volverá ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por si eres idolatría? Es que por dónde vaya Pensando que estaré Es que por dónde vaya Pensando que estaré Adiós, adiós, mi vida Nunca te olvidaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!